de inicio de nuestra sesión del día de hoy. Vamos a seguir repasando el reglamento de construcciones de la Ciudad de México y particularmente el día de hoy haremos un enfoque más puntual sobre el tema de las cimentaciones. Antes de eso, bueno, recordar que nuestro propósito es comprender de manera más clara la vulnerabilidad de las estructuras y los procesos que las pueden provocar. Para ello hemos venido repasando el reglamento de construcciones de la Ciudad de México y en particular vamos a concluir algunos aspectos sobre diseño. El artículo 165 nos dice que las estructuras se analizarán bajo la acción de dos componentes horizontales ortogonales. Es decir, cuando se hace el análisis se hace en X y se hace en Y. Esto es a lo que se refiere. Entonces, no simultáneos de movimiento del terreno. En caso de que la estructura no cumpla con las condiciones de regularidad, es decir, que sea triangular o tenga formas muy extrañas, debe analizarse mediante modelos tridimensionales de acuerdo a las normas técnicas complementarias. Entonces, cuando se hace el análisis se hace en X y en Y y se analizan bajo la acción de estos dos componentes y las deformaciones y las fuerzas internas que resulten se combinarán. Entonces, al final de cuentas se pueden hacer análisis por marcos, aunque actualmente ya se utilizan otro tipo de tecnologías que permiten los análisis tridimensionales. El 166 nos habla de esta separación que debe de haber entre los edificios. Ya dijimos que cuando no está bien la separación lo que puede ocurrir es un golpeteo y pueden golpearse los edificios y causarse daño, ¿no? Entonces, el 166 nos dice que toda edificación debe separarse de sus linderos con los predios vecinos o entre cuerpos en el mismo predio, según se indica la norma. A veces nosotros decidimos hacer, para no hacer estructuras largas, largas, hacemos dos estructuras distintas y ahí debe de haber una junta y esta junta pues debe mantener la separación también, aunque sea dentro del mismo predio. En el caso de una nueva edificación en que las colindancias adyacentes no cumplan con lo estipulado en el párrafo anterior, pues esto no se cuidaba antes, ¿no? Entonces, de repente hay estructuras que no cumplen, ¿no? Entonces, la nueva edificación debe cumplir con las restricciones de separación entre colindancias, como se indica también en las normas, ¿no? Entonces, los espacios entre edificaciones colindantes y entre cuerpos de un mismo edificio deben quedar libres de todo material debiendo usar tapajuntas, ¿no? ¿Qué son tapajuntas? Entonces, bueno, pues estos sellos para que no se meta aquí el agua, para que no haya fauna nociva. Entonces, bueno, todas las construcciones deberán separarse y debe de haber una separación conforme a la norma de los dos edificios, ¿no? Particularmente para que no haya golpeteo. El artículo 167 nos dice que el análisis y diseño estructural de otras construcciones que no sean edificios se harán de acuerdo con lo que marcan las normas y en los aspectos no cubiertos por ellas se hará de manera congruente con las mismas y con el capítulo previa aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios, ¿no? Entonces, el análisis y diseño estructurales se tienen que hacer de acuerdo a las normas y cuando no cumpla, bueno, se deben de adaptar lo más posible a la norma y aún así lo resultante tendrá que ser aprobado por la Secretaría de Obras y Servicios. Y estamos hablando, pues, puentes, silos, muros de contención, tanques, chimeneas y todas las obras que no sean edificios. En cuanto al 168, comienza ya a plantearnos que se debe diseñar por viento. Entonces, las bases para la revisión de la seguridad y condiciones de servicio de las estructuras ante los efectos del viento y los procedimientos de diseño también se establecen en las normas. Veamos un video para irnos acercando al tema del suelo y las cimentaciones. Una de las preguntas que más nos hacen en este canal es qué tan profunda debe ir la cimentación de una casa. Y más que profunda o qué tan grande la zapata, deberíamos estar más interesados en saber qué tipo de suelo tiene el terreno donde vas a hacer tu casa para que esta no tenga grietas o asentamiento. Y bien para eso necesitamos un estudio de mecánica de suelos, que es de lo que hablaremos en este video. Planos constructivos. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Bueno, estos planos constructivos donde hablamos de construcción, arquitectura y todo lo relacionado a estos temas. Y bueno, algo muy importante y que siempre me están preguntando es eso, ¿cómo debe ir la cimentación? ¿Qué tan profunda? Pero va más relativo a el tipo de suelo que tienes, el tratamiento que le debes de dar. Y una parte muy importante es la mecánica de suelos. ¿Pero qué es la mecánica de suelos? Y es que es muy común ver casas y construcciones saturadas, deformadas o hundidas que se reflejan prácticamente en la falta de conocimiento del suelo en el momento que se realizaron. Y es importante hacer un análisis correcto del terreno en donde se realizará una obra civil, sobre todo en obras grandes y que dan mucho peso al terreno para evitar pérdidas humanas y económicas, aunque sin importar el tamaño de la construcción. Es importante, por ejemplo, en el caso de México, que tiene una gran cantidad de suelos y variedades que difieran un comportamiento según sus características y se deben de realizar estudios exclusivos en la zona en que se edificará y con personal capacitado. Pues bien, un estudio mecánico de suelos determina la composición del suelo y sus características en términos de ingeniería. Y éste sirve para conocer la capacidad resistente del suelo, sus posibles deformaciones, su comportamiento mecánico, etc. Y muchos de los reglamentos y normas de construcción especifican la calidad y características que deben de tener los materiales y para conocerlos es necesario realizar sondeos, extracción de muestras, ensayos de laboratorio y con los resultados finalizar un informe de mecánica de suelos. En cuanto a los estudios geotécnicos, pues estos se apoyan en conocimientos geológicos para realizar un análisis del material presente en el subsuelo, esto a fin de determinar sus propiedades y sobre todo para proponer la cimentación adecuada de diversas estructuras tales como edificios, estabilización de taludes, túneles y carreteras. Ahora, es considerable el ahorro que se obtiene en una construcción al conocer los factores obtenidos pues mediante el análisis del terreno en el que se va a construir en comparación al costo del reforzamiento o reparación de una estructura o en el peor de los casos a la pérdida total de la obra. También tiene ventajas en términos de seguridad y comportamiento final de la obra que se pretende construir. Pues bien, ahora un estudio de mecánica de suelos pues se divide en diferentes fases. Una son los trabajos de campo y estos principalmente involucran el reconocimiento de geotécnicos y de técnicas de muestreo de materiales inalterados y alterados. En el caso de solicitarse también se cuenta con un trabajo de pruebas de campo y como parte fundamental del estudio de mecánica de suelos es vital la importancia de la iteración del especialista en campo para poder tener aplicación definida que involucra el trabajo final para el informe geotécnico. Ahora, en cuanto a los trabajos de laboratorio, los trabajos de laboratorio son ensayos que se involucran en las características y prioridades, así como en el índice y mecánica de los materiales en estudio, bajo métodos y normatividades vigentes. Con los trabajos de laboratorio pues podemos obtener resultados importantes de ensayos en suelos y rocas tales como pruebas índices, que son la clasificación, contenidos de agua, límites de consistencia, granulometrías, densidades sólidos, pesos volumétricos y también pruebas mecánicas que son la compresión simple, triaxiales, consolidación unidimensional, saturación bajo carga y permeabilidades. Además, el estudio de mecánica de suelo requiere parámetros de diseño acordes al material de suelo que posee lugar en estudio, con la finalidad de poder llevar estos resultados de laboratorio al diseño geotécnico. También existen lo que son los trabajos de gabinete y es una de las partes fundamentales para el estudio de mecánica de suelos, donde se llevan a cabo la interpretación de los resultados de campo y de laboratorio, siendo así tomados en cuenta para el análisis geotécnico y para el diseño de la propuesta de cimentación. Es exactamente para que la principal finalidad de un análisis de mecánica de suelo es esta, la propuesta de cimentación. Ustedes vean y van a ver que, por ejemplo, en Dubái hacen pilotes, en México también hacen pilotes porque son suelos que no permiten mucha capacidad de carga o que tienen bastante agua. Por ejemplo, es agua arenosa. Bueno, agua arenosa ya me confundí. Es mucha agua en el DF. Y en el caso de Dubái es un suelo arenoso. Entonces tienen que meter pilotes que toquen hasta el estrato, que sí está perfectamente posible soportarte esa capacidad de carga, sobre todo para esos enormes edificios. Ahora, los trabajos de gabinete nos aportan un soporte matemático y técnico, así como una conclusión del análisis numérico que involucra cálculos de capacidad de carga, asentamientos y, en casos particulares, la estabilidad de taludes. Algunos aspectos finales que arrojan los trabajos en gabinete, pues son propuestas de mejoramiento de suelos, propuestas de cimentaciones superficiales profundas o mixtas, procedimientos de excavación y procedimientos de construcción y cimentaciones. ¿A qué se refiere con eso? Puedes mejorar el suelo con suelo cemento o la excavación. Hay que hacer un cajeo, hay que literal quitar toda esa capa de tierra vegetal y poner tepetate, un material más inerte. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los terrenos que son buenos para cultivos son malos para construcción. Es una tristeza que como constructores tengamos que deforestar áreas de cultivo para construir, cuando en realidad, por ejemplo, hay muchos otros tipos de terrenos que pueden ser muy buenos para construcción, pero se entiende que, por ejemplo, si estás en un rancho y quieres meter una pequeña bodega para dejar tus máquinas para procesar todos los cultivos, pues claro que vas a tener que construir. O sea, tampoco se trata de ser colonasis. Ahora, ¿qué se hace con un laboratorio de mecánica de suelos? Pues una vez que se obtienen todos los materiales, suelo, material rocoso, mediante el muestreo que se realiza en la zona de estudio donde se va a construir, es necesario realizar ensayes y conocer las propiedades de estos materiales. Y las pruebas, pues obviamente se realizan en un laboratorio de mecánica de suelos, valgada de redundancia y el cual debe contar con un equipo necesario para realizar los individuos ensayes, además de personal especializado, ingenieros, personal técnico y gestión de calidad para que sean el correcto estudio de la mecánica de suelos. Ahora, es importante que las pruebas de laboratorio a las que se someten estas muestras que se obtienen en campo, ya sean suelos o material rocoso, se llevan a cabo bajo las normas vigentes, esto para asegurar su calidad y resistencia y que sean requeridas en cada proyecto de ingeniería. Además, pues las pruebas pueden ser índice o mecánicas, pues con el tipo de información que deseas obtener. Ahora, diferentes tipos de pruebas para el laboratorio y sus funciones son, por ejemplo, para suelos está la granulometría, que consiste en determinar la composición y los tamaños de la muestra de suelos mediante el paso al material por una serie de mallas con aberturas determinadas, pasando primero por las, pues obviamente las de mayor diámetro hasta la más pequeñas, los más finos. Otro es el límite de consistencia, que es el límite líquido, donde el contenido de agua que marca el límite entre los estados semilíquido y plástico de los suelos. Otro es el límite de plástico, que es el contenido de agua que marca el límite entre los estados plástico y semisólido de los suelos. El tercer sería un contenido natural de agua, que se realiza con la finalidad de determinar el contenido de agua presente en una muestra de suelo y se realiza tradicionalmente por medio de secado al horno. El peso volumétrico, que es la relación entre el peso del suelo y el volumen que ocupa. Otro es la contracción lineal, que es la reducción de volumen del suelo desde la correspondiente al límite hasta el límite de contracción. Otro es la resistencia del esfuerzo constante que presentan los suelos, el esfuerzo cortante. Con esta prueba de laboratorio se reanaliza la calidad de los materiales en cuanto a su resistencia. Por ejemplo, en el caso de los materiales rocosos, pues es la medición del índice de la calidad de las rocas. Es un parámetro estándar definido como el porcentaje de recuperación de testigos de más de 10 centímetros, sin tener en cuenta las fracturas ocasionadas por el proceso de perforación con respecto a la longitud total del sondeo. Dos, pues es el contenido natural de agua, que se refiere a la relación que existe entre el peso del agua contenida en una roca y el peso en su fase sólida. El tercero, pues es la porosidad, que se realiza para medir el porcentaje de absorción de agua que presenta la muestra rocosa. El peso volumétrico, para obtener la relación entre el peso que muestra la roca y su volumen. En todas estas pruebas, pues nos dan qué tipo de suelo tenemos, valga la redundancia. Y por ejemplo, en el caso de los poros, pues si está muy porosa la roca, pues también puede tener problemas, no es la misma capacidad de carga. En cuanto a las pruebas mecánicas, pues estas brindan información respecto al comportamiento de suelo. Y es decir, características como la compactación, los asentamientos que pueden existir y esfuerzos de carga, y algunas pruebas son la consolidación, esta para conocer el grado de asentamiento, la compresibilidad y la máxima presión que ha soportado la muestra del suelo. Otro es la expansión, y con esta prueba se determina el aumento de volumen de una muestra de celo al humedecerse. Tercero sería la permeabilidad, y se realiza para determinar el coeficiente de permeabilidad que consiste en la propiedad de un suelo de permitir que pase el agua a través de sus vacíos. En los materiales rocosos, la compresión simple en el ensayo, pues prácticamente la muestra roca se somete a una carga y se mide al cambio en su forma y volumen. Otro es la abrasión, que se realiza con la finalidad de determinar el porcentaje en el desgaste de una muestra de material rocoso en el laboratorio de mecánica de la de suelos, y se siguen procedimientos establecidos desde la obtención de muestras, el traslado y la ejecución de los ensayes, y se debe tener especial cuidado, ya que las muestras se realizan en áreas determinadas para su ejecución, con equipo desde el más sencillo, como cápsulas, charolas, cucharones, espátulas, esto lo pueden ver en los vídeos del fondo, masos, palas, lonas, bolsas, prácticamente todo, y deben cumplir con las especificaciones, así como equipos que deben ser calibrados y verificados como verniers, balanzas, hornos, prensas, entre otros. Y bueno, pues es muy importante seguir cada paso de los procedimientos, que además están basados en normas vigentes que permiten la obtención de resultados confiables. Ahora, en el laboratorio de mecánica de suelos, pues obviamente juega un papel muy importante dentro del análisis que se realizan los materiales en la zona de estudio, y esto debido a la información obtenida en los ensayes, se emplea directamente la proyección del desarrollo de cualquier proyecto de construcción, y se obtienen las propiedades materiales de interés, así como la confianza en los ensayes, pues hay que también estar revisándolo. Ahora, un estudio geotécnico es un conjunto de actividades que nos permiten conocer las características geotécnicas de un determinado terreno para considerarlos en el desarrollo de una edificación, y en la geotécnica se aplican también conocimientos de geología para conocer el origen de materiales que finalmente son el base o el soporte a las construcciones que se hagan ahí. Y en estos estudios se considera la siguiente metodología, que es una exploración y muestreo que permita definir de manera preliminar las condiciones y características del suelo, así como la extracción de muestras ya sean alteradas, inalteradas o ambas. Posteriormente, en el laboratorio de mecánica de suelos se llevan a cabo los ensayes de las muestras que se recolectaron en el campo, obteniendo además de sus características principales el comportamiento del suelo ante las cargas de la estructura que soportan el factor de seguridad que debe considerarse en el proyecto. Asimismo, se debe incluir un estudio, el procedimiento constructivo con base en el análisis realizado que garantice la confiabilidad de construcción. En estudios geotécnicos se realizan diferentes análisis y pueden ser, por ejemplo, los análisis de capacidad de carga. Y se refiere a la carga máxima que puede soportar el terreno sin provocar fallas en la cimentación, asentamientos o daños a la estructura. Este es de los más pedidos y más importantes. Y este dato nos permite proponer a la cimentación adecuada y se debe de considerar que las propiedades de los suelos son diferentes de un lugar a otro, por lo que de la misma manera la capacidad de carga es diferente en cada lugar. En nuestro país se calcula con base al reglamento de construcción de la Ciudad de México y eso muchos ya lo saben. Como en las normas técnicas, por ejemplo, de CFE, que se deben considerar los valores de factor de seguridad permisibles en cimentaciones. Y los suelos pueden presentar fallas por capacidad de carga debido a la rotura por corte del suelo que se encuentra bajo la cimentación. Es decir, que el esfuerzo cortante que actual alcanza un valor límite máximo y se deben considerar un factor de seguridad. O sea, siempre se le debe dar. Y eso es básico, es física básica. Mientras más ancha el área de contacto, pues más se va repartiendo. Entonces, si tenemos, mientras menor sea el ancho de la zapata o el tamaño de la zapata, pues más peligroso, más probable que falle la cimentación. Y eso es lo que está, lo que necesitamos saber a través de, o sea, cuánto cantaría debe tener la zapata o la loza de cimentación. Prácticamente cuando ya no hay mucha capacidad de carga o hasta pilotes, pues todo esto lo determina el estudio de mecánica de suelos. Ahora, también debe de haber un análisis de asentamientos en el descenso del terreno que se encuentran debajo de una cimentación o una construcción y se ocasiona debido a las cargas que se transmiten y que provocan los suelos que se compriman. Un asentamiento puede llegar a ser tan grande que afecte a la construcción. Y para que el asentamiento se reduzca, es necesario que una construcción se realice sobre un suelo con la resistencia necesaria, así como distribuir la carga en un área suficiente que minimice la presión generada. Los daños que pueden ocasionar un asentamiento, pues dependen de cada estructura y es decir que no tienen el mismo daño de una estructura de concreto que una de mampostería o una de acero. Otro es, por ejemplo, el caso de carreteras. Otro estudio es el de la estabilidad de taludes que nos sirve, pues determina los parámetros geotécnicos para el dimensionado de las estructuras de contención y los coeficientes de seguridad de los taludes temporales o definitivos de una hora y establecen las medidas de prevención y control para reducir niveles de amenaza de riesgo. Si los taludes no son muy estables, pues hay que meter muros de contención. También están las cimentaciones y la función de una cimentación, pues consiste en dar soporte adecuado a la estructura y se realizan con base al cálculo de la capacidad de carga que se obtiene en estos estudios de mecánica de suelo. Y bueno, pues el asentamiento que presenta un terreno y la estructura, pues se desea construir una cimentación, debe soportar la carga e incluso deformarse un poco, pero hasta cierto límite. Esto para no provocar daños a la estructura o en taludes y es de gran importancia para el diseño de taludes establece en función a las condiciones requeridas. Existen, pues obviamente, diferentes tipos de cimentación. Estos son las someras, con su nombre lo dice, pues se realizan a poca profundidad y se utilizan para construcciones relativamente livianas y son menos costosas. Algunos ejemplos son las zapatas aisladas, las zapatas combinadas o corridas, las dosas de cimentación y las profundas, que se realizan cuando se requiere tener suficiente superficie de contacto y mayor capacidad de carga para soportar una estructura. Algunos ejemplos son los pilotes, las pilas, los muros pantalla y los micropilotes. Ahora, en cuanto a las ventajas de todos estos estudios, pues reducen los riesgos de hundimientos, fracturas y deformaciones en las obras de construcción y evitan pérdidas materiales, económicas e incluso humanas. Pues bueno, constructores, pues como pueden ver, tiene mucha repercusión en una obra el tipo de terreno que vamos a hacer y muchas veces, mientras más grande la obra, pues más carga le van a meter al suelo y pues mientras más grande la obra, pues obviamente es importante tener la mecánica de suelos. Por eso a veces, cuando depende del tipo de obra que se va a hacer, que es importante aumentar los costos del proyecto y una parte de los costos del proyecto, pues abarca esta mecánica de suelos para tener más tranquilidad y seguridad. Por mi parte, es todo, constructores, espero que les haya servido el video. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios. Bien, entonces vimos una explicación bastante extendida de lo que es el estudio de mecánica de suelos. Tiene algunos tres propósitos. El primero, la resistencia. Recuerden que la cimentación transmite la carga al suelo, entonces el suelo tiene que tener la resistencia, pues para no romperse de manera estrepitosa. Particularmente ante esfuerzos cortantes es cuando se rompe el suelo. También hay que hacer estudios de mecánica de suelos para comprender la deformación, la deformación inmediata o la deformación a largo plazo. Y finalmente es necesario comprender cuál va a ser el empuje del suelo cuando se van a hacer excavaciones, para mantener esas excavaciones estables, o cuando se instalan muros. Por lo tanto, el artículo 169 del reglamento nos dice que toda edificación se soportará por medio de una cimentación que cumpla con los requisitos relativos al diseño y construcción que se establecen nuevamente en las normas técnicas, ¿no? Y las edificaciones no podrán en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o rellenos sueltos o desechos. Solo será aceptable cimentar sobre terreno natural firme, rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y que hayan sido adecuadamente coactados. Todos los edificios deben de tener un sistema de cimentación que transmita las cargas o los pesos al suelo sin superar la resistencia del suelo y también que la transmitan sin que se generen deformaciones inmediatas o a largo plazo y sobre todo que se generen deformaciones diferenciales, es decir, que una parte de nuestra casa se hunda más que la otra, sino que si va a haber asentamientos, estos deben de ser iguales, calculados y no diferenciales, ¿no? Ahora, veamos otro video. Hola a todos. Les presento lo que es los tipos de cimentación. ¿Qué es la cimentación? La cimentación es el conjunto de elementos estructurales cuya función es transmitir las cargas de la edificación o elementos apoyados a este, al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible, entendiéndose como presión admisible por un terreno de cimentación que significa la presión máxima admisible por un terreno de cimentación que proporciona la seguridad necesaria para evitar la ruptura de la masa de terreno o el movimiento de los cimientos. Esta presión se obtiene aplicando un coeficiente de seguridad impuesto por las normas de edificación a la carga de rotura del terreno, debido a que la resistencia del suelo es generalmente menor que la de los pilares o muros, que soportará el área de contacto entre el suelo y la cimentación, será proporcionalmente más grande que los elementos soportados, excepto en suelos rocosos muy coherentes. La cimentación es importante porque es el grupo de elementos que soportan a la superestructura. Las funciones de los cimientos. Además de soportar las cargas y distribuir las fuerzas de la estructura, los cimientos han de ser fuertes y resistentes para no romper por cortante. Esto es el resultado de tensiones mal divididas, movimientos telúricos, sismos u otros similares. Podrían provocar tensiones y fuerzas que amenazan con cortar los cimientos. Otra de las funciones de los cimientos es la distribuir las tensiones y la flexión de toda la estructura. El cimiento, aunque sólido, debe moverse en conjunto con el terreno, al acompañar el terreno en sus movimientos en lugar de imponerse estático. Se evita las rupturas por cortante y los quiebres estructurales. También los cimientos procuran aislar a la construcción de las características propias del terreno, como las humedades, la circulación de aguas superficiales y demás. Tipos de cimentación. La cimentación superficial, también llamada directa, que se apoya sobre la capa de terreno superficial o apenas por debajo del nivel, creando una base plana a partir de la cual se erige la construcción. Es la elegida para construcciones rápidas en terreno y climas más estables. Se utilizan por tener esta suficiente capacidad portante o por tratarse de construcciones de importancia secundaria y relativamente liviana. En este tipo de cimentación, la carga se reparte en un plano horizontal. Siempre que es posible, se empregan cimentaciones superficiales, ya que son el tipo de cimentación menos costoso y más simple de ejecutar. Se clasifican asimismo en cimentaciones de concreto ciclopio para terrenos cohesivos formada con hormigón fortalecido con piedras o concreto. En algunos países se llaman hormigón o es concreto en otros países. Cimentaciones de piedra, mampostería de piedra, zapatas para elementos puntuales como pilares o muros portantes en bloques independientes con sembrados y losas de cimentación, que son placas flotantes que se apoyan en el terreno. La cimentación semiprofunda, usadas a veces bajo agua, elegidas para muros de contención, arcos, micropilotes y otras. Se ubican a poca profundidad dentro del terreno. La cimentación profunda es la cimentación más resistente y mejor preparada contra el esfuerzo cortante. Se basan en el esfuerzo cortante entre el terreno y la cimentación para soportar las cargas aplicadas o más exactamente en la fricción vertical entre la cimentación y el terreno. Por eso deben de ser más profundas para poder proveer sobre una gran área sobre la que distribuir un esfuerzo suficientemente grande para soportar la carga. Los pilotos son necesarios cuando la capa superficial o suelo portante no es capaz de resistir el peso del edificio, bien cuando ésta se encuentra a gran profundidad, también cuando el terreno está lleno de agua y con ello dificulta los trabajos de excavación. Con la construcción de pilotes se evita edificaciones costosas y volúmenes grandes de cimentación. Algunos métodos utilizados en cimentaciones profundas, entre sus métodos más habituales están los pilotes y las pantallas. Empezamos dentro de las cimentaciones superficiales en la cimentación de concreto ciclópeo. Se refiere a la colocación de la cimentación compuesta por un concreto simple en cuya masa se incorporan grandes piedras o bloques que no contienen armadura o armado, armado de acero. La proporción máxima del agregado ciclópeo será en 60% de concreto simple y del 40% de rocas desplazadas de tamaño máximo de 10 pulgadas. Estas deben de ser introducidas previa a selección y lavado, con el requisito indispensable de que cada piedra en su ubicación definitiva debe estar totalmente rodeada de concreto simple. Las cimentaciones de piedra o mampostería de piedra son apropiadas y recomendables cuando las cargas a soportar son pequeñas y cuando la fatiga del terreno es alta, la piedra se recomienda para un buen cimiento. Es la piedra de cantera o blanca o gris, ya que su construcción es maciza y sus cantos angulosos lo que hace que tenga una mejor adherencia con el mortero. No es recomendable construir cimiento con piedra de río bola, de ríos, con piedra de río o piedra bola, debido a su configuración que es de cantos redondos y lisos. A la cimentación de piedra también se le denomina mampostería, como dije anteriormente al principio. La piedra a utilizar deberá estar limpia, debe de ser de preferencia de cantera, como había comentado con los cantos angulosos, deberá tener alguna cara plana para facilitar su colocación. Esta será modo de coatrapeo, a fin de garantizar una liga entre todos los componentes de la cimentación, transmitiendo las cargas de manera natural a sus caras para evitar deslizamientos. Se colocará una plantilla de pedacería de tabique y mortero para desplantar el cimiento, con el fin de evitar que los picos de las piedras produzcan concertaciones en el terreno. También se puede acostumbrar una plantilla de concreto simple. Cuidar el volumen total de la mezcla de junteo no exceda el 20% del volumen de la cimentación. Para el mejor funcionamiento de este tipo de cimiento, las piedras de mayor tamaño se colocarán en la base del cimiento y las chicas en la corona. Las primeras piedras que se coloquen deberá quedar perfectamente asentadas sobre la plantilla. Los morteros apropiados para cimientos de piedra son cemento arena proporción cal arena 1.6. No es asoctable una junta mayor de 5 centímetros, ni menor a 2 centímetros de espesor. El nivel de la corona del cimiento siempre deberá estar por encima del nivel del terreno. Los cimientos de concreto armado se utilizan en todos los terrenos pese a que el concreto es un material pesado presenta la ventaja de que en su cálculo se obtiene proporcionalmente secciones relativamente pequeñas si se las compara con las obtenidas en los cimientos de piedra. Otro de los tipos de cimentación superficiales son las zapatas aisladas. Son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos estructurales puntuales como los pilares, de modo que esta zapata amplía la superficie y pueda lograr que el suelo soporte sin problema la carga que le transmite. El término zapata aislada se debe a que se usa para asentar un único pilar, de ahí el nombre de aislada. Es el tipo de zapata más simple, aunque cuando en el momento flector en la base del pilar es excesivo, no son adecuadas y en su lugar deben emplearse zapatas combinadas o zapatas corridas en las que se asiente más de un pilar o columna. Las zapatas combinadas o corridas, este tipo de cimentación se emplea cuando las zapatas aisladas se encuentran muy próximas e incluso se solapan. Las causas que originan esta situación son varias, la proximidad de los pilares o columnas, la existencia de fuertes cargas concentradas que pueden dar lugar a elevados asientos diferenciales, la escasa capacidad resistente del terreno, la presencia de discontinuidades en este. Si el número de pilares que soporte es menor de 3 se denominan combinadas y corridas en caso contrario. También se utilizan para apoyar muros con capacidad portante, muros de carga o muros de contención de tierra. Ya tengan o no soportes embutido, en cuyo caso la anchura de la zapata puede ser variable. También se usa para cimentar muros de cerca, muros de contención por gravedad, para cerramiento de elevado peso. Las zapatas corridas no son recomendadas cuando el suelo es muy blando. Losas de cimentación. Una losa de cimentación es una placa flotante apoyada directamente sobre el terreno. La cimentación por losa se emplea como un caso extremo de los anteriores, cuando la superficie ocupada por las zapatas o por el emparrillado represente un porcentaje elevado de la superficie total. La losa puede ser maciza, aligerada o disponer de refuerzos especiales para mejorar la resistencia a punzonamiento bajo los soportes individualmente. Denominados pedestales si están sobre la losa y refuerzo si están bajo ella o por líneas nervaduras. En particular, también cabe emplear este tipo de cimentaciones cuando se diseñan cimentaciones compensadas. En ellas, el diseño de la edificación incluye la existencia de sótanos de forma que el peso de las tierras excavadas equivale aproximadamente al peso total del edificio. La losa distribuye uniformemente las tensiones en toda la superficie y en este caso los asientos que se esperan son reducidos. Si el edificio se distribuye en varias zonas de distinta altura, deberá preverse la distribución proporcional de los sótanos, así como juntas estructurales. Cimentación semiprofunda, pozos de cimentación. El pozo de cimentación en francés, caisson, es un tipo de cimentación semiprofunda utilizada en suelos blandos, donde no son adecuadas las cimentaciones superficiales. Los caissons tienen gran similitud con los pilotes. La diferencia está en que los caissons son de mayor diámetro y casi siempre van construidos en sitio. La particular el pozo de cimentación es la de que va construyéndose a medida que va hundiéndose en el terreno. Este tipo de cimentación se requiere muchas veces soportar cargas horizontales o inclinadas adicionales a la carga vertical. En corrientes de aguas de gran velocidad y profundas, como ocurre en las pilas para puentes sobre ríos, que tienen que soportar una carga lateral por fuerza de viento en la superestructura. De la atracción de los vehículos que usan el puente, de las corrientes en el río, algunas veces de escombros, flotantes o hielo. Cimentaciones profundas. Los pilotes son elementos de cimentación esbelto que se hincan. Pilotes de desplazamiento prefabricado o construidos en una cavidad previamente abierta en el terreno. Pilotes de extracción ejecutados en el sitio. Antiguamente eran de madera hasta que en los años 1940 con Perón empezó a emplearse el concreto. Un piloto es un soporte normalmente de concreto armado de gran longitud en relación a su sección transversal. Los pilotes son columnas de delta con capacidad para soportar y transmitir cargas a estratos más resistentes o de roca o por rozamiento en el fuste. Por lo general, su diámetro o lado no es mayor de 60 centímetros. Forma un sistema constructivo de cimentación profunda, al que denominaremos cimentación por pilotaje. Los pilotes tienen tres partes, punta, fuste y encepado o apoyo. Cabeza del piloto. Esta parte se caracteriza por recibir los golpes sucesivos del mazo en el momento de su hincado. El fuste es el cuerpo del piloto. Es la columna estructural que se encuentra fija a la punta y por lo general va empotrada en la cabeza. Y la punta, que es la parte que da final al contacto permanente con el suelo y es protegida por medio de un casco metálico. Su modo de trabajo depende de la naturaleza del terreno y la profundidad a la que se encuentre un estrato resistente. Cuando no resulta técnico o económicamente viable alcanzar un estrato con resistencia adecuada, se diseñan los pilotes para su trabajo por fuste, en cuyo caso se denominan flotante y transmiten la carga del terreno por rozamiento. Si existe la posibilidad de llegar a una zona de mayor resistencia, se considera que el pilote trabaja por punta, con contribución o no del fuste. Las cimentaciones profundas las clasificamos en cilindros y cajones. Los pilotes son necesarios cuando la capa superficial del suelo portante no es capaz de resistir el peso del edificio, o bien cuando ésta se encuentra a gran profundidad, cuando el terreno está lleno de agua y ello dificulta los trabajos de excavación. Con la construcción de pilotes se evitan edificaciones costosas y volúmenes grandes de cimentación. Los muros pantalla constituyen un tipo de cimentación profunda muy usada en edificios de altura, que actúa como un muro de contención y brinda muchas ventajas por ahorro de costos y mayor desarrollo en superficie. Es la tipología de cimentación más difundida en áreas urbanas para edificios con sótano, en un predio entre medianeras, en estacionamiento y a modo de barreras de contención de agua subterránea en túneles y carreteras. El muro pantalla es un muro de contención que se construye antes de efectuar el vaciado de tierra y transmite los esfuerzos al terreno. Estos elementos estructurales subterráneos se emplean también en forma temporal para la contención y retención de paredes. En las grandes ciudades, para obtener más espacio de uso en edificios, se proyectan sótanos o subsuelos que muchas veces llegan hasta 20 metros de profundidad. Son estas las soluciones ante los elevados costos de terreno y la necesidad de obtener mayor superficie. De estos efectos, se trata de conseguir muros de contención del menor espesor posible, conservando una buena calidad y que ofrezcan seguridad y buen diseño. Y la fuente para hacer este video es abouthouse.com, de arquitectura.blogspot.com. Bueno, hemos hecho un recorrido sumamente amplio de los diferentes tipos de cimentaciones superficiales, profundas, zapatas aisladas, zapatas corridas, las cimentaciones profundas que pueden incluir estas pilas o al mismo tiempo también pilotes hincados o cimentación profunda que trabaja cruzando estratos débiles. Entonces, las edificaciones no podrán en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o rellenos sueltos o desechos. Solo será aceptable cimentar sobre terreno natural, firme o rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan sido adecuadamente compactados. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, bueno, la cimentación de algún modo es necesaria para todas las estructuras y por otro lado, pues se tienen que evitar la tierra vegetal, suelos o rellenos sueltos y desechos. Y para ello, bueno, es conveniente realizar estudios que nos permitan comprender la resistencia, la deformación y el empuje que tienen los diferentes tipos de suelo. Hola, amigos. Les presento el tema zapatas aisladas. Vamos a ver un tipo de cimentación superficial. Este es un elemento estructural del que salva claros demasiado grandes. Soporta cargas concentradas en un solo punto. El acero es comúnmente de mayor diámetro debido a que son elementos aislados y está formada por tres elementos, la plantilla, el dado y la columna. Les voy a explicar a detalle lo que es el proceso del armado, que una vez hecha la excavación, se procede al colado del concreto F'C de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado para colar lo que es la plantilla. Parte de la excavación como primer paso, el segundo paso es el hacer las plantillas. Y lo que es el procedimiento del armado para la base de la zapata y posteriormente el armado de la columna y del dado. Se cortan las varillas del tamaño que requerimos, dejando cinco centímetros más a cada lado, doblando estos a 90 grados. Se van amarrando las varillas primero en dos sentidos, formando una cuadrícula. Los cuadros tienen que ser del mismo tamaño. En cada cruce debe de haber, hacerse un amarre. Para colocar la base del armado de la zapata sobre la plantilla, las puntas que dejamos dobladas a 90 grados quedarán apuntando hacia arriba. Estas darán el espesor de la base de la zapata. El armado de la columna se empieza amarrando los anillos a partir de un metro. Las varillas de un metro quedan sin anillo. Las doblaremos a 90 grados para que nos servirán para fijar las puntas dobladas que se quedarán, que se anclarán al armado de la base de la zapata. Teniendo armada la columna, se procede a bajar y se procede a amarrar a la base de la zapata, al armado de la base de la zapata. Los anillos que formarán el dado ya tienen que quedar alrededor del armado de la columna y elevamos el armado de la columna y se amarra en cuatro puntos con unos contravientos para evitar que se caiga. Las varillas del dado las podemos meter después del armado de la columna. Posterior a esto se coloca el cimbrado, lo que es el cimbrado de la base de la zapata y posterior lo que es el cimbrado del dado. El colado se hará en dos partes. Primero el armado de la base de la zapata y al día siguiente se cimbra el dado y se cuela. El concreto utilizado es F'C de 200 kg sobre centímetro cuadrado. Les presento este video de donde se puede ver gráficamente que una vez hecha la excavación se coloca el concreto F'C 100 kg sobre centímetro cuadrado para colar la plantilla. Después viene el proceso del armado de la base de la zapata aislada. Luego se coloca el armado de la columna y posterior el armado de lo que viene a ser el dado. Luego se procede a cimbrar la base de la zapata y luego el dado. Como les había comentado con F'C de 200 kg sobre centímetro cuadrado. Luego se coloca el relleno y finalmente ya colada así quedaría la zapata y la fuente para hacer este video es pinteres.com de arquitectura. Siguiendo el recorrido con el reglamento nos dice que para fines de este título en la Ciudad de México o el Distrito Federal se divide en tres zonas con las siguientes características. Todos sabemos que la ciudad fue un antiguo lago o varios lagos y que bueno tenemos esto está bien visto del norte hacia el sur. Aquí tenemos Zumpango, acá tenemos Santa Catarina, Iztapalapa y atrás está Xochimilco, ¿no? Y aquí bueno sería Tenochtitlán lo que actualmente es el Zócalo. Y lo importante de esto es que podamos nosotros entender que estas condiciones hacen que haya zonas de lago con diferentes profundidades, zonas de transición, es decir, las playas y la zona netamente de lomas, ¿no? La zona 1, conocida como zona de lomas, está formada por rocas y suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera del ambiente lacustre, es decir, fuera del lago, pero en los que pueden existir superficialmente o intercalados depósitos de arena más o menos suelta. Recuerden que estas son formaciones volcánicas donde podemos tener desde derrames de lava hasta arenas de pómex, arenas humíticas en capas de diferente espesor que pueden ser sumamente endebles, es decir, sueltas, con condiciones cohesivas relativamente blandas. En esta zona es frecuente la presencia de oquedades en rocas. Las oquedades en rocas las vamos a encontrar particularmente en esta región. Recuerden el volcán Xitle provocó túneles de lava, entonces podemos encontrar túneles de lava de este lado, pero también podemos encontrar minas. En esta otra región se generaron minas para extraer arena, arena pómex, muchos años, ¿no? Entonces, para las minas de arena. Eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, bueno, el reglamento nos dice que tenemos que tener cuidado con esas características. Vamos a ver un vídeo más. Hola, amigo. Les presento el tema la cimentación de concreto ciclopio. Es de mampostería de concreto ciclopio. La cimentación compuesta por un concreto simple en cuya masa se incorporan grandes piedras o bloques que no contienen armado. La proporción máxima del agregado ciclopio será el 60% de concreto simple y del 40% de rocas desplazadas de tamaño máximo de 10 pulgadas que son 25.4 centímetros que quedan en 25 centímetros. Estas deberán ser introducidas previas a selección y lavado con el requisito indispensable de que cada piedra en su ubicación definitiva estar totalmente rodeada de concreto simple. En la imagen pueden ver el concreto ciclopio, lo que es la mampostería de concreto ciclopio. Las dimensiones del cimiento son son referenciales. Esto se debe estar fijado por los planos estructurales generados por dicho cálculo estructural. En la imagen pueden ver piedra media sonja de 40 en el 40% o piedra bula o de canto rodado. El concreto simple 2500 PCI de que es libra por pulgada cuadrada estará en un 60% o también llamado o según como lo acostumbren o concreto simple F'C igual a 150 kilogramos por centímetro cuadrado. En la imagen otro detalle pueden observar aquí lo que es el lo que muestra la mampostería de concreto ciclopio donde se puede observar el muro de bloc de concreto, dala de desplanto, viga de cimentación de concreto armado, mampostería de concreto ciclopio. Pueden ver el castillo con su armado y sus estribos o columna según sea el caso. Y aquí pueden observar la plantilla de concreto simple de F'C de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En esta imagen pueden ver un corte donde se muestra el muro de ladrillo tabique, el firme de concreto F'C de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pueden también los niveles de piso terminado, el nivel del firme, el nivel del terreno y el nivel de excavación. El relleno de tierra compactada. Pueden observar un corte de la mampostería del cimiento ciclopio y la plantilla de concreto simple F'C de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se muestra también el corte del muro de ladrillo tabique y la dala de desplanto, viga de cimentación. Pueden observar que en este detalle, que lo que es en cuanto a dimensiones del cimiento, dala y eso son presentados referencialmente. Ustedes tienen que, todas sus dimensiones están generadas por un cálculo estructural fijado en los planos estructurales. Aquí como pueden observar en este detalle. Aquí se muestra el muro de ladrillo tabique, el firme de concreto, la viga de cimentación, el concreto ciclopio. Se presenta aquí un detalle importante considerar que cuando se colocan las tuberías, considerar no colocarla en el interior de la viga de cimentación o dala de desplante ya que debilita la estructura. No tomen en cuenta las dimensiones del cimiento, son referenciales. Está enfocado aquí en esta para lo que es la consideración a la hora de la colocación de las tuberías. En la mampostería de concreto ciclopio es recomendable en terreno cohesivo, terreno formado mayoritariamente por arcillas que presentan cohesión entre sus partículas y le proporcionan resistencia y que puede soportar cargas en función de su cohesión, teniendo en cuenta hasta disminuye en contacto con el agua. Hay que tomar en cuenta eso y que en este tipo de terreno la zanja puede hacerse con parámetros verticales sin desprendimiento de tierra. Ejecución, localizar el cimiento, su ancho y su profundidad. Verificar que el fondo de la excavación esté nivelado, libre de basura y de restos de tierra suelta. En la imagen pueden ver el proceso de excavación donde se muestra la superficie del terreno, un excavado donde ven una profundidad mínima de 80 centímetros, la base del cimiento, lo que es el material de excavación que tiene que tener una distancia mínima de 60 centímetros al límite de la pared de la zanja. Aquí también se muestra lo que es la imagen de lo que es la piedra bola o piedra de canto rodado y que esta piedra tiene que ir limpias y mojadas con agua previamente antes de colocar la primera capa en el cimiento. Y la preparación de la zanja, que es importante considerar que antes de iniciar el vaciado del concreto se debe verificar que la zanja esté limpia, el sembrado deberá verificarse que esté debidamente colocado. Asimismo es necesario prever los lugares donde va a pasar la tubería. De desagüe en estos puntos habrá que dejar los pases correspondientes. Generalmente se hace dejando papel de bolsas de cemento. Y que primero, lo primero que hay que hacer es que se empiece el proceso es colocar la plantilla de concreto o hormigón simple F' se iguala 150 kilogramos sobre centímetros cuadrados de 10 centímetros para evitar que la piedra quede asentada directamente sobre el suelo. Pueden ver en la imagen la plantilla. Colocar una primera capa de piedra a vuelo de canto rodado, cuidadosamente preferencia a mano, sin dejarla caer o tirarla para no causar daño a la formaleta o simbra. Y teniendo la precaución de dejarlas separadas entre ellas, dando lugar a la penetración del concreto u hormigón en todos los espacios. Buscando una capa uniforme se colocan las piedras sobre el concreto u hormigón F' se iguala 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Continuar así hasta llegar al nivel requerido o corona del cimiento. Pueden ver en la imagen el proceso, donde pueden observar el vaciado por capa, la piedra de zanja, la zanja de cimentación, la tubería de desagüe y el rayado de la superficie. La compactación del concreto. Durante la colocación del concreto deberá compactarse de preferencia con una vibradora. En caso de no contar con una, se hará con la ayuda de una varilla de acero. Se vibra con varilla de media o cinco octavos de pulgada de diámetro para llenar todos los espacios. En la imagen pueden observar el uso de la varilla para compactar la varilla. Y al terminar el vaciado, la superficie de concreto deberá quedar nivelada. Es recomendable rayar la superficie sobre la cual se va a vaciar la dala de desplante o viga de cimentación. Esto mejorará la adherencia entre ambos concretos. El curado del concreto. Se debe mojar constantemente el cimiento durante los siete primeros días después del vaciado. Esto nos asegurará que el concreto alcance la resistencia necesaria y de manera disminuirá la aparición de grietas y rajaduras en la superficie. Consideraciones que hay que tomar en cuenta es que el tamaño máximo de la piedra no debe de pasar de 25 centímetros. Tamaños mayores pueden originar discontinuidades en la masa del concreto del cimiento. Durante el proceso de vaciado hay que evitar que las piedras o carretillas o buguis impacten con el armado de las columnas o castillos según sea el caso, ya que esto puede variar la ubicación de los seis. Aquí se muestra la dala de desplante o viga de cimentación que antes de simbrar lo que es las varillas para las varillas de refuerzo deben de quedar a una altura de siete centímetros sobre el cimiento. Esto se realizará de acuerdo a los planos. Y en el proceso de cimbrado o encofrado de la dala de desplante o viga de cimentación, una vez que se empiece con la colocación del cimbrado, se verá verificar que las tablas a utilizar se encuentren en buen estado, limpias y no arqueadas. Los costados de los encofrados están formados por tablas de una pulgada o una y media pulgada de espesor y de anchos variables, de acuerdo a las alturas de las dalas de desplante o viga de cimentación. Estas tablas por su cara exterior se unen a través de barrotes de madera de dos pulgadas por tres pulgados separados cada uno por sesenta centímetros. Para asegurar la verticalidad y estabilidad del cimbrado o encofrado se usan otros barrotes también de dos pulgadas por tres pulgadas, los cuales se aseguran contra un listón que va fijado con estacas al suelo. En la imagen pueden ver lo que es la estructura del cimbrado de la dala o viga de cimentación donde pueden observar los barrotes, separadores, las tablas, el cimiento, el amarre con alambre del número ocho, lo que es el listón donde van fijado con estacas al suelo y la unión de tablas. Ahí pueden observarlo. Y en lo que es un aspecto a considerar que las tablas, por su cara interior, las tablas no deben presentar restos de concreto endurecido, deberían estar untadas con desmoldante de cimbrado o desencofrante para concreto, lo que posteriormente facilitará el desencofrado de cimbrado del concreto. Hemos visto nuevamente el proceso de cimentación y como verán hay una plantilla, viene el cimiento y habitualmente lleva un dado o lleva una trabe de cimentación y sobre ella se colocan los demás elementos, los muros, las columnas. Regresando a esta idea de la Ciudad de México, decíamos que la zona 1 es la zona de lomas, pero después está la zona de transición en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 metros de profundidad o menos y que está constituida predominantemente por estratos de arena, limos intercalados, lacustres y el espesor de esta es variable entre decenas de centímetros y pocos metros. Finalmente está la zona lacustre, la zona del lago, que está integrada por potentes depósitos de arcilla altamente compresibles, es decir, son capas muy gruesas de arcilla y que además se pueden comprimir fácilmente, ¿no? Y están intercaladas por capas de arena con contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas arenosas son de consistencia firme y muy dura y de espesores variables de centímetros a varios metros. Los depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por suelos aluviales y artificiales. El espesor de este conjunto puede ser superior a los 50 metros incluso de profundidad. Entonces vemos tres tipos de suelos, de hecho hay otras clasificaciones un poco más finas, pero en términos generales es lomas, transición y lago. Y por supuesto su comportamiento mecánico es totalmente distinto. Entonces la zona a que corresponde a un predio se determina a partir de las investigaciones que se realizan en el subsuelo del predio, objeto de estudio, tal como se establece en las normas, ¿no? Las indicaciones ligeras o medianas cuyas características se definan en dichas normas podrán determinarse la zona mediante el mapa incluido en la misma y si el predio está dentro de la porción zonificada, los predios a menos de 200 metros de las fronteras entre dos zonas se podrán ubicar en la más desfavorable, ¿no? Entonces aquí vemos zona de lomas, zona de transición y zona de lago, ¿no? Entonces depósitos de rocas firmes y del otro lado pues tenemos los depósitos de lago. Vamos a ver otro video. Hola amigo, les presento el tema mampostería de piedra brasa. Ya hecha la excavación se coloca la plantilla. Es una capa de concreto simple el cual se instala por debajo de las cimentaciones con el objetivo de dividir el suelo del acero o cimiento. La plantilla protege a la cimentación para que su resistencia no sea afectada por las reacciones que se producen en el suelo. La plantilla tiene un grosor aproximado de 10 a 5 centímetros según sea el tipo de cimentación y se extiende a lo largo. Está compuesta de concreto de baja resistencia de 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Se extiende anteriormente el tipo de cimiento a construir, la cual deberá humedecerse previamente antes de colocar la piedra. También puede ser de pedacería de tabique y mortero para desplantar el cimiento con el fin de evitar que los picos de las piedras produzcan concentraciones en el terreno. Esta es otra característica de por qué la plantilla es importante como parte de los cimientos. Se deberá prever la ubicación de los castillos o refuerzos verticales y se deberá plomar para darle la condición de verticalidad. El nivel de burbujo o la plomada cumple en esta función. También es importante colocar los hilos para seguir un nivel de colocación. La piedra a utilizar debe estar limpia, debe ser de preferencia de cantera, con cantos angulosos, debe tener alguna cara plana para facilitar su colocación. Esta será modo de cuatrapeo a fin de garantizar una liga entre todos los componentes de la cimentación, transmitiendo las cargas de manera natural a sus caras para evitar deslizamiento. Cuidar el volumen total de la mezcla de junteo no excede el 20% de volumen de la cimentación. Para el mejor funcionamiento de este tipo de cimiento, las piedras de mayor tamaño se colocarán en la base del cimiento y las chicas en la corona. Las primeras piedras que se coloquen deberán quedar perfectamente asentadas sobre la plantilla. Los morteros apropiados para cimientos de piedra son cemento-arena proporción 1.6 y cal-arena proporción 1.6. No es aceptable una junta mayor a 5 centímetros, ni menor a 2 centímetros de espesor. No se deberá tener hueco formando un ángulo de reposo que no será menor de 60 grados y una corona de 30 centímetros. El nivel de la corona del cimiento debe estar por encima del nivel del terreno. Y la fuente, amigos, para realizar este video. El artículo 171 nos dice que la investigación del subsuelo del sitio mediante exploración de campo y pruebas del laboratorio debe ser suficiente para definir de manera confiable los parámetros de diseño de la cimentación, la variación de los mismos en la planta del predio y además deben permitir comprender en la zona 1 si existen materiales sueltos, grietas o quedades naturales o galerías de minas y en el caso de que sea afirmativo se debe proceder a su tratamiento. Bueno, aquí vemos lo que eran las antiguas minas en el poniente del Valle de México. Se usaban para extraer arena y pues se dejaron ahí abandonadas y por supuesto después se construyeron viviendas arriba, ¿no? Una cita que les puedo recomendar es una tesis que yo mismo elaboré en el año 2004 sobre tratamiento de zonas minadas del poniente del Valle de México. Es una propuesta para regenerar el suelo en estas zonas, ¿no? Entonces, bueno, ahí la pueden descargar en la UNAM, en tesis UNAM. Entonces, una tesis de posgrado que realicé hace tiempo. Veamos un video más. Suelos y tipos de cimentación. Hola, amigo, esperándose encuentre bien. Este es el tema que veremos. Suelos es una capa delgada de la corteza terrestre de material que proviene de la desintegración o alteración físico-química de la roca y de los residuos de las actividades de los seres vivos que sobre ellas se asientan. Principales tipos de suelos. Gravas. Acumulaciones sueltas de fragmentos de roca y que tienen más de 2 milímetros de diámetro. Arenas. Es el nombre que se le da a los materiales de grano fino procedente de la interperización de la roca o de su estructuración artificial, cuyas partículas varían de 2 milímetros a 0.05 milímetros de diámetro. Los limos son suelos de grano fino con poca ninguna plasticidad de alta compresibilidad. Contienen mucha materia orgánica. El diámetro de estas partículas está comprendido en 0.05 y 0.005 milímetros. Los limos son inadecuados para soportar cargas por medio de zapatas. Las arcillas son partículas sólidas con diámetro menor de 0.005 milímetros y cuya masa tiene la partícula de volverse plástica al ser mezclada con agua. En general son plásticas, se contraen al secar, se presentan cohesión según su humedad y son compresibles. Los suelos cohesivos y no cohesivos, una característica que hace muy distintivo a diferentes tipos de suelos es la cohesión. Debida a ella, los suelos se clasifican en cohesivos y no cohesivos. Los suelos cohesivos son los que tienen la propiedad de atracción intermolecular con capacidad cementante y de crear una masa de suelo. Como las arcillas, los suelos no cohesivos son los formados por partículas de roca sin ninguna cementación como la arena y la grava. Cimentaciones. El objeto de una cimentación es proporcionar el medio para que las cargas de la estructura concentrada en columnas o en muros se transmita al terreno produciendo en esto un sistema de esfuerzos que puede ser resitido con seguridad sin producir asentamiento o con asentamientos tolerables, ya sean estos uniformes o diferenciales. ¿Cómo escoger la cimentación más adecuada? Con un estudio de mecánica de suelo a la profundidad de desplante, se recomienda de manera general seguir los siguientes lineamientos. Antes le menciono un término que es importante que se mencionará en los diferentes tipos de terrenos. Lo que es la compresibilidad. La compresibilidad es el grado de que una masa de suelo disminuye su volumen bajo el efecto de una carga. Es mínima en los suelos de textura gruesa que tienen las partículas en contacto. Aumenta a medida que crece la proporción de partículas pequeñas y llega al máximo en los suelos de granos finos que contienen materia orgánica. A continuación se dan algunos ejemplos de compresibilidad para diversos suelos. Las gravas y las arenas son prácticamente incompresibles. Si se comprime una masa húmeda de estos materiales, no se produce ningún cambio significativo en su volumen. Las arcillas son compresibles. Si se comprime una masa húmeda de arcilla, la humedad y el aire pueden ser expelidos, lo que trae como resultado una reducción de volumen que no se recupera inmediatamente cuando se elimina la carga. Los suelos de grano fino que contienen por lo menos 50% de lima más arcilla pueden clasificarse con arreglo a tres clases de compresibilidad sobre la base de su límite líquido. Estas clases son las siguientes. Compresibilidad baja, el límite inferior a 30, compresibilidad media de 30 a 50 y compresibilidad alta superior a 50. ¿Cómo escoger, de acuerdo a la cimentación, a los lineamientos que tenemos que seguir, cómo se debe de escoger la cimentación más adecuada? Bueno, estos son, como ya les había mencionado, de manera general. Usar zapata aislada en suelos de baja compresibilidad. Arcillas lutitas. La lutita es una roca sedimentaria. Las rocas sedimentarias son rocas que se forman por acumulación de sedimentos formados a partir de partículas de diversos tamaños transportadas por el agua, el hielo o el viento y son sometidos a procesos físicos y químicos que dan lugar a materiales consolidados formados principalmente por granos que tienen un tamaño menor a .002 milímetros. Arcillas dispuestas a una textura laminada. Cuando se encuentra un suelo de compresibilidad media, conviene emplear zapata corrida o continua. En este caso, es cuando se usa lo que es la arcilla media. Cuando las cargas sean bastante pesadas y el emplear zapatas corridas, estas ocupen cerca del 50% del área del edificio en plantas más económicas usar una losa de cimentación. En aquellos suelos que presenten compresibilidad mediana, alta o muy alta y que además tengan una baja capacidad, es recomendable el uso de cimentaciones compensadas. En particular, cabe emplear este tipo de cimentaciones cuando se diseñan cimentaciones. En ellas, el diseño de la edificación incluye la existencia de sótano, de forma que el peso de las tierras se excavate equivale aproximadamente al peso total del edificio. La losa distribuye uniformemente las tensiones en toda la superficie y en este caso los asientos que se esperan son reducidos. Los asientos son las deformaciones verticales que experimenta el terreno cuando sobre él se aplica una carga. Si el edificio se distribuye en varias zonas de distinta altura, deberá preverse la distribución proporcional de los sótanos, así como juntas estructurales. La junta estructural en la ingeniería civil es la interrupción de la continuidad de una obra. Esta interrupción a veces es necesaria para evitar que una variación de temperatura provoque estados de restricción. Las restricciones que posee una edificación son relevantes, ya que estas son las que hacen que las tensiones generadas por los diferenciales de temperatura sean perjudiciales o no sean perjudiciales en una determinada edificación. En general, para que se evite daños o grietas en estructuras largas de diferentes metros. Para evitar daños causados por terremotos, por ejemplo, dos zonas adyacentes de la misma estructura con un comportamiento sísmico significativamente diferente puede romperse en el área de conexión y chocar entre sí mismo. Un fenómeno llamado martilleo. En la imagen pueden ver una losa de cimentación. Imágenes de un edificio con cimentación compensada, como pueden ver aquí en la imagen. Cuando la cimentación por compresión no sea económica para soportar las cargas, puede combinarse la compensación parcial y pilotes de fricción. Una combinación de dos cimentaciones. Cuando las cargas sean demasiado elevadas, conviene para el caso de suelos de baja capacidad usar pilotes de punta apoyados a un estrato resistente. Entonces, también nos dice el reglamento que en las zonas 2 y 3 del reglamento se tiene que estudiar la posibilidad de que haya restos arqueológicos, cimentaciones antiguas, grietas, variaciones fuertes de la estratigrafía, es decir, cambios en el tipo de suelo, la historia de carga del predio y cualquier otro factor que pueda originar asentamientos diferenciales. Entonces, aquí el asentamiento diferencial es que se deforme el suelo, pero que no se deforme parejo, sino que una parte del edificio se deforme más que otra y, bueno, que se incline y que, por supuesto, se generen fuerzas distintas a las calculadas en un principio, de modo que todo ello pueda tomarse en cuenta en el diseño. En las normas de diseño de cimentaciones existen requisitos para la investigación del subsuelo y los aspectos de seguridad en las cimentaciones. Aquí lo que está haciendo esta persona, esta es una cala superficial, se hace una excavación y luego cortan un cubo y este cubo lo llevan al laboratorio y se le hacen diferentes tipos de prueba. Ya dijimos que las pruebas tienen que ver con la resistencia, también con la capacidad de deformarse y, finalmente, con el empuje. cuánto pesa y cuánto puede empujar. Entonces, la investigación del subsuelo se hace con pruebas de laboratorio, pruebas en campo también. Se tiene que identificar en la zona 1 si existen grietas, túneles, tubos de lava o minas, antiguas minas. Y en las zonas 2 y 3, bueno, pues antiguas cimentaciones, grietas y restos arqueológicos. Es lo que nos marca el reglamento. También en el artículo 172 nos dice que deben investigarse el tipo y las condiciones de cimentación de las edificaciones colindantes. Es decir, cómo están cimentados los edificios a un lado. Sobre todo, si se han hundido, si emergen, si tienen agrietamientos o están inclinados. Y todo esto se tiene que considerar en el diseño de la cimentación y, por supuesto, en el proyecto de construcción. Asimismo, se investigará la localización y las características de las obras subterráneas existentes o proyectadas, pertenecientes a la red del transporte colectivo, del drenaje y de otros servicios públicos, con objeto de verificar que la edificación no cause daños a las instalaciones del metro, de drenaje y otras cosas. ¿Qué puede ocurrir si nosotros tenemos una cimentación o un edificio muy pesado, como el que se ve aquí, donde está esta persona señalando? Piensa, este edificio es muy pesado, se hunde y puede arrastrar y deformar y dañar las viviendas de junto. Por lo tanto, la investigación no solamente incluye el suelo, sino cómo están cimentados los inmuebles vecinos, si es una cimentación superficial, si se han hundido, si hay agrietamientos en el terreno, si hay líneas de drenaje o, por supuesto, obras subterráneas como el metro. Y sobre todo porque si hay algún daño, si esto no se toma en cuenta, puede ocurrir lo que vemos aquí, ¿no? Que esta vivienda, pues prácticamente se hundió y se deformó debido a la otra estructura más grande. Todo esto es parte de lo que tienen que considerarse. Y con esto daríamos...